El alcalde provincial de Huaraz aseguró que su comuna sí se haya preparada para encarar contingencias porque hay un almacén con stock. Es por tirarle flores a mi encargado de defensa civil, David Paredes, que es un funcionario que está un pie adelante. Él no solamente ha presentado el plan de contingencias, sino ha logrado tener en forma permanente abastecidos nuestros almacenes de emergencia. Nosotros podemos atender hoy mismo 30 familias con todo, desde techo, alimentación, ropa, colchones, cama, todo para 30 familias. Espinosa en cuanto a alimentos dijo que la despensa se ha asegurado a través de vales. El día martes nos está convocando nuestro encargado de defensa civil para que hagamos una visita guiada. Si bien tenemos cosas almacenadas de algo que no es perecible, por lo que camillas, colchones, camas, carpas, lampas, picos, todo eso, también tenemos un stock en vales con todo lo que es alimentos. O sea, no es prudente almacenar alimentos. Hay algo, pero no es bueno porque se vencen los alimentos. Entonces, muy hábilmente, y así dice la norma, uno compra alimentos, por ejemplo, en la distribuidora Pepe. Voy y compro, pero no salgo de la mercadería, simplemente tengo vales. Asimismo, el burgomestre aseguró que la Autoridad de Reconstrucción con Cambios apoyará la construcción de nuevas alcantarillas en calles importantes de la ciudad. Hay otro problema con INDESI. INDESI es propietario del archivo local del PRONA. Eso está destinado para los almacenes regionales. No hay almacenes de canal de INDESI. Han ganado un juicio y, lamentablemente, la DREA lo ha apelado. Lo ha apelado. Entonces, no podemos, ni con emergencia no podemos jugar. Yo le soy sincero, nosotros estamos tomando nuestras precauciones, no solamente en el papel, sino en el hecho. Es con Sanfres, que hemos empezado con Matras, Río Seco, y luego seguimos con Río Santa. Hemos limpiado todas las alcantarillas, que se van a llenar porque no están preparadas. Ya tenemos reconstrucción con Cambios, cuatro obras.